¿Qué es la historia de Erlang? Actualmente, hace dos años, estoy trabajando en Inaca, donde ofrecen training y esa clase de cosas, y no hubiera tenido que hacerlo todo desde cero, así como también que ayudan a la open source community. Pero en ese momento no tenía ninguna de estas herramientas y arranqué con esto. Programming Erlang, Software for a Concurrent World, de Joan, es un excelente libro, lo recomiendo muchísimo, que básicamente nos da un overview fantástico de Erlang. Lo que no nos da es un overview de OTP. OTP lo menciona al pasar como algo que existe, algo que quizás está bueno saber, pero que no nos da muchos datos al respecto. Entonces, cuando me topé con mi primera tarea, que resultaba ser escribir un servidor TCP para videojuegos, esto era un videojuego multiplayer, que supuestamente iba a ser masivo, fue medianamente masivo, pero debería haber sido más masivo. Y entonces, tomé ese libro, y con lo aprendí con el libro, arranqué. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Ok, sencillísimo, tengo que hacer un servidor TCP, uso una función time recursive. Las funciones time recursive en Erlang son las funciones que como última línea se llaman a sí mismas, y esto tiene una ventaja que no tiene otros lenguajes y es que no mantiene un stack. Esto es sumamente importante porque si yo llamo a la misma función dentro de C, 50.000 veces, tarde o temprano me voy a tener, como yo me voy a dejar sin stack, se va a colgar. En Erlang esto no pasa, siempre y cuando insisto sea la última línea la que llama a la función. Este es mi primer código, esto fue básicamente lo que yo escribí, está un poco modificado, pero esto es básicamente lo primero que escribí en Erlang en mi vida. Tenemos un poco de lo que sería boilerplate, donde definimos el módulo, los exports, etc. Y lo principal es que hice un punto de arranque, un start, esa función se va a llamar y va a arrancar nuestro servidor. Bueno, en este caso estoy pasando el IsenSocket, para los que no trabajaron con TSP, TPR, en los calculos que se hacen ya en el Elixir. Esto es un socket abierto que espera conexiones. Y una vez que esto se llama, lo que estoy haciendo es el SpawnLink, la función INIC, que va directamente a ir a la función IP que tenemos acá, que le pasa de nuevo al IsenSocket. Esto es importante saber que, como hice un SpawnLink, esto ocurrió en un proceso y acá ya estoy en otro. Esto ya es otro proceso separado, este es el proceso que eventualmente va a hacer mi servidor, TSP, pero es muy importante entender la diferencia entre estos dos procesos. SpawnLink me generó uno nuevo. Una vez que tengo eso, hago esta línea de código, que básicamente espera hasta que el TCP, socket, nos dice, hubo una conexión entrante. Debería matchar lo segundo, que es el socket al que le voy a poder mandar datos, pero este es un ejemplo lo más corto posible. Después de eso llamo al loop. Y el loop lo que hace es, justamente, entra el código de receive y cada vez que recibe un mensaje de este formato, que es el formato que nos va a mandar nuestro socket, que estamos escuchando, cada vez que recibe uno de estos, va a ejecutar este código. Y acá hacía lo que tenía que hacer. En el caso de ese juego, dependiendo que es lo que estuviera mandando, o registraba al usuario, o lo sumaba a una partida, o sea, había un montón de cosas. Y acá al final, vuelve a llamar al loop, y esto es lo que lo convierte en una función del recursive. Se queda el loop, y queda otra vez esperando al receive y recibir un TCP. Y nuevamente va loop, etc. Esto funciona fantástico. El primer obstáculo que me tope, fue este. Cuando estamos desarrollando esto, necesitamos mantener un estado. Eso podía responder, va haciendo respuestas bobas, un ping, funciona con eso perfectamente. Pero yo necesito un estado. ¿Para qué necesito un estado? Y puedo querer saber cuánta cantidad de gente tengo conectado. ¿Quiénes en particular? Para saber quiénes están jugando a mi juego. Quiero saber, en grado que era un juego multiplayer, era muy importante saber quién estaba jugando, porque si yo he machado a dos personas, tenía que saber dónde estaban. Entonces la solución, uso variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una función j-recursive, la única manera de persistir ciertos datos en ARLAN, que no sea usar el Process Dictionary, que no lo usen, en serio, no, es algo como esto. Yo tengo, este código es básicamente lo mismo, solo que cuando llamo a loop le agrego tres variables, y loop recibe estas tres variables como parámetro. Bueno, este es nuestro estado. Nuestro estado son los parámetros que tiene la función del recursive en el momento. Una vez que estoy ejecutando en lo que fuere, con un mensaje que recibí, por ejemplo, en algún usuario o en lo que fuere, vemos que llamo a loop con tres parámetros otra vez, y estos tres parámetros se van a pasar a la siguiente llamada. Así es como mantengo un estado. El problema de esto, que se hace es obvio, es que es inmantenible. Yo no tenía tres variables, tenía una, que era una lista de usuarios, eventualmente dos, y creo que fue la tercera cuando dije, ok, basta, ¿qué puedo hacer con esto? Y como solución es un record. Esto fue hace cinco años, hoy en día usaríamos un mapa probablemente, pero los records funcionan igual. Y nos queda algo como esto. Mucho más sencillo, porque además de recorte partes al código, como el init, pero principalmente sencillo, porque ahora loop tiene un state. El state este es, no solo tiene un nombre más adecuado que la serie de variables que podía tener antes, sino que esto contiene todo lo que podría llegar a necesitar. Y nuevamente, al final de la función, cuando looppeo, tengo un estado nuevo, paso a la función to the Reference. Ahora bien, otro problema que me surge es interactuar con esto. ¿A qué me refiero con interactuar? Por ejemplo, en el servidor de videojuegos, una de las formas de interactuar era que dos personas distintas conectadas a distintos de estos loops state recursive de TCP se tenían que comunicar entre sí porque estaban jugando, en el mismo partido, estaban jugando un partido de fútbol puntualmente. Tengo que interactuar con ellos diciéndoles, che, acá hay otra persona que quiere jugar con vos, o por ejemplo, quiero interactuar con él porque quiero decir, bueno, no sé, arrancá a contar estadísticas, o dejá de recibir más mensajes, o desconectá a este tipo porque yo sé que es un chinner porque me acabo de dar cuenta. ¿Qué solución tengo a esto? Bueno, básicamente le envío mensajes. Le envío mensajes y voy a aprovechar el ReSIP que ya tenía para TCP, pero le envío yo mis propios mensajes. Y también, una cosa que se me ocurrió en el momento, que es súper importante, agrego unas funciones helper, las llamé, que lo que hacen es, evitan que yo tenga que escribir todo el tiempo la sintaxis de enviar un mensaje, que no la recuerdan es la de usar un signo de exclamación. Mi código más o menos quedó así, de nuevo me salteé el init, acá no estoy saltando el loop directo, esto es, ya deja de ser un, deja de funcionar esto, pero si no, no entraba el código. Lo que vemos acá es que la función helper está haciendo lo que yo decía, envía el mensaje a la referencia del servidor, que la tengo que guardar, esto es lo que me devolvió el spawn link, o sea que quien sea que llame start, va a recibir como respuesta OK, y un PID, el Process ID, y ese Process ID es la referencia del servidor, no le digo PID acá, porque puede ser que lo haya nombrado, puedes, puedes tomar la decisión de nombrar al servidor para que tenga un nombre, un átomo, justamente, que eso es bastante cómodo, y acá le envío do something, esto también me sirve, porque si yo envío un mensaje, y tipee mal do something, me olvide la G, entonces estoy en problemas, porque nunca va a ejecutar nada. En nuestro reciba, aparte del TCP, ahora recibimos el do something, que es el que estamos mandando acá, hacemos lo que sea que teníamos que hacer con ese do something, desconectar al usuario, empezar a grabar estadísticas, arrancar una partida, lo que fuere, y continuamos con el loop. Recuerden que yo dije que, la última línea tenía que ser el loop, para que esto sea del recursive. ¿Por qué en este caso, poner el loop acá, aún así funciona? Porque, una vez que se ejecuta esto, el receive se terminó. Por lo tanto, todos los otros cases, es como un switch, es un switch con un break, después de cada uno, en C. Entonces, esta realmente es la última línea, de nuestra función. Cuando vuelva a loopear, esto no va a quedar en el stack, esto se perdió. Va a volver a loopear, va a volver a recibir, va a esperar los mensajes, etc. Ahora bien, me enteré que se me moría, por un bug, pero se moría, el servidor que yo estaba usando para los, para los jugadores en TCP. Entonces, entonces, lo que estaba haciendo, era mandarle mensajes, a procesos muertos. Como solución a esto, se me ocurrió, que lo que tenía que hacer esos procesos, era responderme. Es decir, decirme, sí, mirá, estoy vivo. Porque en caso de que no me respondan, yo ya sabía que fallaba. Y como bonus, en vez de tener que escribir todo el tiempo, eso de, espero una respuesta, no, espero una respuesta. Como bonus, lo que hice fue agregarla a la misma helper function, que ya tenía anteriormente, la do something de antes, que solía ser esta línea, y ahora le agregué este pedazo de código. ¿Qué hace este código? Bueno, tenemos lo mismo que antes, le estoy mandando el mensaje, pero también le estoy mandando el self. ¿Qué es self? Esta función, se llama desde, como mencioné antes, la división entre procesos, se llama desde un proceso, potencialmente proceso, que creó, a nuestro servidor. Este loop, está ocurriendo en otro proceso, la función del recursive, es otro proceso de Erlang diferente. Entonces, yo estoy mandando la referencia, que es el llamador, de la función. Una vez que mando eso, el otro proceso, que es el servidor, que por cierto, anécdota, yo lo llamé servidor, porque nos sirvió el TCP, antes de darme cuenta, que esa era la nomenclatura correcta, para esta clase de cosas. Eh, en este caso recibe, el do something, como venía recibiendo antes, pero también recibe el process ID. Hacemos otra vez, el handle do something, obtenemos el estado de nuevo, que es lo que nos importaba. Pero en esta vez, al process ID que nos llamó, le respondemos Amalive. Estoy vivo, sí, está todo bien. ¿Qué ocurre acá? Si nuestro, si nuestra función de ayuda, recibió el Amalive, sabemos que está todo ok, y sabemos que funcionó, que está vivo, y que podemos seguir, y que podemos seguir llamándole cosas. Pero en caso de no haberlo recibido, después de cierto tiempo, esto es básicamente un receive after, nada raro. ¿Qué hago? Me fijo, si el proceso está vivo, y digo, si está vivo, entonces, al revés. Si el proceso está vivo, tengo un timeout, si el proceso está muerto, tengo que decirme, el proceso no existe. Esto es simplemente para tener errores cómodos, son también los errores que uso ATP, pero mis errores originales eran diferentes. Ahora, seguramente, alguien acá, alguien que esté famoso, al iniciar con Erlan, sabe, que esa no es la manera correcta, de hacer las cosas, es la manera que yo, deduje, en su momento. Normalmente, usaría funitores, básicamente, monitoreás el proceso, cuando le llamás la, cuando le llamás al do something, lo monitoreás, a un proceso con trap exit, que quiere decir, cuando falle, manda un mensaje, y yo voy a recibir ese mensaje. No lo hice, porque no todavía existía, aunque está mencionado en el libro de Erlan, pero eso es lo que pasa cuando uno lo lee en medio de las oportunidades. Ahora bien, otro problema que tuve, similar, esta vez quería obtener valores de mi proceso. Obtener valores puede ser, quién está jugando en esta conexión, cuántas conexiones simultáneas tengo, puedo querer saber qué puntaje tiene, no sé, cualquier cosa. En este caso, particular, de mi servidor tcpss, pero hay mil motivos para crear, obtener valores de, de todo esto. Entonces, ¿qué hago? Con el mismo ejemplo anterior, solo que en el recibe, en vez de esperar una mala idea, voy a tener que agarrar, y esperar, una función, perdón, voy a tener que esperar que esa función me devuelva, algún valor, que me sirva de algo, lo que sea. Tenemos un código similar acá, get something, en vez de do something, y es bastante similar en varios casos, solo que cuando responde, en vez de responder el amalive, estoy respondiendo ok, y la respuesta. Y en el receive, estoy recibiendo ok, y la respuesta. El resto del código, time out is process alive, todo lo demás, quedó tal cual, como venía anteriormente. Ahora bien, este problema es más complicado, y me va a resultar un poco difícil de describirlo mejor. O sea, esto no diferencia respuestas. Es difícil de explicar exactamente a qué me refiero con esto, y lamentablemente, me veo obligado a usar un ejemplo falso, porque si no, me tengo que adelantar unos cuantos slides, a otro problema aparte, que es los multicol. Pero, imaginemos que tenemos este ejemplo. Por un lado, tenemos un client.erl, esto es, como dije antes, tenemos un proceso que llama a las funciones, y tenemos nuestro servidor que lupea, acá tenemos el cliente. ¿Y qué está haciendo esto? Primero que nada, lo que mencionaba, que tenemos la separación entre cliente y servidor, pero cuando envío un mensaje, yo estoy enviando primero el mensaje 1, pero es el segundo que recibo. Y, viceversa. Hay una serie de garantías que nos ofrece Erlan con los mensajes. Por ejemplo, si dos procesos se mandan mensajes entre sí, los mensajes van a ser recibidos en orden. Ahora bien, cuando se reciben en orden es irrelevante, porque el receive los va a leer en el orden en el que se le canta, y el orden que se le canta es el orden que están escritos así. Si recibiera estos dos mensajes al mismo tiempo, el primero que va a leer es el message 2. ¿Por qué? Porque el receive funciona machando, no maché va al siguiente, no maché va al siguiente, etc. Hasta que se terminó, y se queda como esperando. De nuevo, este ejemplo no va a fallar, porque yo acá estoy esperando a dar respuesta, entonces no voy a enviar el mensaje 2 al mismo tiempo, pero si enviar los dos al mismo tiempo, no sé cuál de los dos va a ser el primero que me responda. En realidad sí sé, va a ser el primero que va a estar maché acá arriba. Esto ocurre con un multicol que no tengo todavía explicado, entonces por eso es que no puedo hacer un ejemplo real. Esto realmente funciona, pero no debería. Ok. Eso no puede ocurrir. No, eso no ocurre. No, los mensajes no se pierden, salvo que se muere el proceso que lo está escuchando, o que el proceso que lo está enviando se muera mientras lo está enviando. Esas preguntas van a Joe Armstrong. No, realmente podemos confiar en que los mensajes no se pierden. Se pueden perder solamente si alguien se muere justo entre el mensaje. No hay ninguna garantía de que si yo envío dos mensajes y se cuelgue el proceso haya recibido los dos, y yo no tengo manera de enterarme si lo recibió o no, salvo que haga algo parecido a eso de Amalive, de respuesta, entonces puedo asumir que no lo recibió, pero puede ser que yo no haya recibido la respuesta de estoy vivo. Pero de nuevo, todo esto depende de que algún proceso haya muerto. Si están vivos, hay una garantía de que van a llegar. Pero bueno, bottom line, ¿qué tenemos? Es que ciertas circunstancias particulares pueden conseguir que me den la respuesta equivocada a mi pregunta. Esto es gravísimo, porque si yo hago dos requests y no tengo garantía de que voy a obtener las respuestas en orden, no puedo patermacharlas correctamente, puede que tenga errores súper sutiles de timing, básicamente. De nuevo, solo cuando hacemos multicoll, pero esto es algo que va a ocurrir en la vida real. ¿Qué solución tenemos a esto? Random IDs. Random IDs quiere decir que cuando envío una pregunta, un request, le voy a agregar un Random ID y voy a patermachar ese Random ID. Esto se puede hacer de una manera similar a esta, que es exactamente el mismo código que habíamos visto antes, pero le agregué esta línea. Esta línea es un makeRef. Esto podría ser un Random Uniform, si les gusta. MakeRef me garantiza que es única. Justamente es una función built-in de Erlang. Esto me garantiza que no se va a repetir, porque Random Uniform podría mostrar muy mala suerte y podría repetirse. Entonces, en vez de enviar el self, como está enviando, envío el self junto con mi referencia. Y esa misma referencia es la que estoy patermachando acá. Y se la devuelvo al proceso. Cuando el proceso está recibiendo la respuesta que estábamos esperando, como vemos, el ref es el mismo que envié. Esto funciona por patermaching. Como esta variable ya fue bindeada, sabemos que esta va a tener el mismo valor. Entonces, va a fallar si yo recibo cualquier otro ref y otro reply. Mejor dicho, fallar. Lo va a ignorar. Entonces, puede que reciba respuestas que no son para mí, pero no importa, porque no la voy a leer. El resto del código es exactamente el mismo. Timeout, isprocessalive, todo eso que tendríamos que reemplazar por monitores, que lo dejé así por honestidad. Otro problema. Yo tenía un proceso que se comportaba mal en todo esto. Uno de los procesos se comportaba muy mal y enviaba mensajes que no debía a procesos que no debían. El inbox del mensaje, cada proceso de verla, tiene un inbox. Se llama inbox. Y ese inbox tiene un tamaño fijo. Eventualmente ese inbox se puede llenar si no lo estamos haciendo activamente receives para sacarnos los mensajes de encima o si no lo fluyamos, que tampoco deberíamos fluyarlo nunca, pero se puede. Y entonces, como solución, algo más sencillo es agregar una especie de catch-all. Cualquier cosa que yo no esté esperando, sepa tal machéa y me olvido. En este caso, tenemos... Me estoy enfocando solo en el loop. Y al final, agregué unexpected. ¿Por qué al final? Porque si no, esto sería lo primero que macharé y macharé lo en todas. Pero bueno. Al final, agrego el unexpected. Hago un handle unexpected para bloquear el error o cualquier otra cosa que quiera hacer. Estadística. Cuántas veces mandé mensajes que no debería. Y, básicamente, con esto estamos. Esto terminó en producción, así como está. Alguno debe estar temblando porque esto puede... Claro. Era un videojuego, pero me podría haberme pasado en algo más serio. Alguien podría haber muerto. Pero bueno. Y así saltamos al problema 8. El problema 8... Acá ya se me empezó a complicar todo. Acá fue... Honestamente, más o menos, fue para acá cuando tiré la toalla. Pero... En pos de no ser tan corta la charla, voy a continuar con otros problemas que me podrían haber surgido si no hubiera tirado la toalla en este preciso momento. Y el problema fue terminar apropiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Supongamos que yo estoy abriendo un file descriptor. No pasa con los socket, porque si se muere el proceso padre, está todo bien. El socket se cierra. Se agarra la chocolatera, todo tranquilo. Pero esto no pasa con los files descriptors. Me puede quedar abierto el archivo y nadie quiere eso. Es terrible. Entonces, como solución, try catch. Hasta esto sí llegué. Agregué un try catch. Agregué... Esto. No sé si... No sé si es obvio cuál es el problema acá. ¿Qué estoy haciendo? Hago el do something de antes... No estoy haciendo el recipe, pero no importa. Hago el do something de antes... Y voy al loop. Y si algo falló, hago el cleanup. Por ejemplo, borrar los files descriptors. Acá hay un error gravísimo. Gravísimo que me di cuenta cuando se colgó todo. ¿Por qué se colgó todo? No, pero hay un motivo por qué se colgó todo. El motivo es que estoy nesteando los try catches. Es decir, ¿qué les dije de la función stay recursive? Si la última línea es la función original, se va a llamar y no va a mandar el stack. Pero ahí tiene que guardar el stack. Porque cuando yo englobé todo el try catch, yo le pedí, por favor, manteneme el stack de try catches. Porque si no, Erlang se estaría comportando de forma muy extraña y ignorando los try catches están anidados. Y es muy importante que Erlang no haga esas cosas. Así que, eventualmente, sin necesidad de que haya errores encima, lo que es todavía peor. Sin necesidad de errores, con funcionamiento normal, 5 minutos después, pam, el proceso se moría. Inevitablemente se moría y siempre la misma cantidad de tiempo. En realidad hay una cantidad de mensajes. ¿Qué solución tenemos para esto? Sí, sí. Tirar la toalla. Yo tiré la toalla. Pero hay una solución aparte que es usar muchos try catches. ¿A qué me refiero con muchos try catches? Veamos un ejemplo. Ahí vemos un ejemplo de... Solamente un do something. Ignoré las otras funciones que tenía. Recuerden que este código era mucho más grande porque yo no tenía un do something. Tenía múltiples. Pero bien. Lo que hago es case catch. No es un try catch. Acá, porque es más cortito para escribirlo y me resulta más cómodo. Case catch y try catch no es lo mismo. La diferencia es sutil. En general van a querer usar try catch. Case catch va a generar un stack trace siempre. Y si no querés el stack trace, generar stack trace es pesado. Y no querés hacerlo. ¿Por qué? Porque si es pesado, voy a perder tiempo. Puede que otras cosas me den timeout. Eso me va a generar más errores, me va a generar más... Y cuando ese crédito voy a tener un error así de chiquitito. Voy a terminar con una bola de nieve que va a seguir creciendo. Entonces nada, no usen case catch. Usen try catch. Es algo que sepan muy bien por qué es que quieren un case catch. Pero bueno, ignorando eso. En caso de que mi case catch hubiera detectado un error. Hacía mi handle error. Devolví a proceso muerto acá. Debería ser un exit, pero... Es otro tema. Y por otro lado, mi handle error es lo que hacía el cleanup anteriormente. Cerrar lo que sea que tengo que cerrar. Lo que es lo que tengo que cerrar. En caso de que esto no pase... Continúo como antes. Ok. New state. Hago el mismo del lama live y qué sé yo. Sigo el loopeando. Y ahora este loop no está envuelto en un try catch. Recuerden que el try catch sería este pedacito. Así que esto no está envuelto en un try catch. No mantiene stack. No nos importa. Anda perfecto. Esto va a funcionar. Pero no nos olvidemos que... Cada uno de nuestros métodos va a requerir... Que lo envuelvamos en un try catch. Para estar seguros de que esto no nos pase. Digamos que... Cuando estamos especialmente trabajando con data que nos va a llegar al TCP... No podemos confiar en que no se va a colgar. Así que sí o sí... Vamos a envuelver todo en un try catch. Ahora bien. Esto nos genera el problema 8.2. Que es... Nuestro código está muy repetido. Tenemos un módulo gigante de código repetido y copy pasteado. Solución. Esta es obvia. Reusamos el código. Acá tenemos un ejemplo de... Un intento de... Reusar código. Es un poco más largo. Obviamente. Tenemos un do execute. Este sería... El equivalente a lo que estaba llamando anteriormente dentro del try catch. Esto... Hace el save execute. Que es la función. Que es la que efectivamente hace nuestro try catch. Lo vemos ahí. Devuelve distintos valores. Y vuelve. Y esto está dentro de nuestro do execute. Que depende de lo que responda. Tuve que hacer reply y no reply. Tuve que agregar reply y no reply. ¿Por qué? Porque tenía algunos que eran do something y otros que eran get something. De los do something no tienen reply. Pero eso no es un error. Después tienen un error. Pero bueno, en realidad, si nos ponemos a pensarlo, esto funciona. Y nuevamente algo... Un peor que esto estuvo en producción. Así que se puede. Es bastante confiable. Uno puede hacer este desastre y anda. Pero no deberíamos. Y... Para evitar esta clase de desastres tenemos algo que llaman árboles de supervisión. Tenemos árboles de supervisión. ¿Qué son los árboles de supervisión? Esa es una charla para otra vez. Porque me dicen que me quedan 5 minutos. Pero básicamente sepan que es muy importante y evita que nos crashee la aplicación de forma muy inesperada y muy violenta. ¿Qué hago al respecto? Voy a la documentación. Estudio un poquito y lo hago OTP Compliant. Lo que fue un dolor de cabeza porque... Originalmente yo estaba tratando de evitar usar OTP. Así que bueno, tuve que ir. Y mi código quedó así. Pam. No se puede leer. Me hicieron la resolución del proyecto de verdad. Pero... Básicamente habríamos una serie de funciones. System continue. Terminate. GetState. Y ReplaceState. ¿Qué hacen estas cosas? Si tuviera 5 minutos más, les he explicado. Pero están en la documentación de OTP y es muy importante saber qué hacen. Especialmente si uno quisiera hacer... Hay motivos muy válidos para querer hacer esto bien. Y querer hacer tu propio proceso y convertirlo en OTP Compliant. Hay motivos. Son medio extraños. Medio traídos los pelos. Pero se puede y hay motivos. Y por eso es que nos ofrecen módulos como SIS para poder hacer esto. Ok. Pero basta. Me perdí. ¿Qué tengo ahora? No sé si vieron que fui mostrando snippets hasta ahora. O sea que mi código, ¿cómo se ve? Así. Con puntitos de colores. ¿Qué tenemos? Tenemos, primero, la declaración de mi módulo. Que eso lo puedo leer fácil. Tenemos un export. Que estoy exportando un montón de cosas. Y de esto, ¿qué me interesa? El start. El init es interno. El loop es interno. Todas estas cosas son internas. Estos son los que me pidió OTP. O sea que realmente todos mis exports. Y este es el único que voy a llamar yo desde afuera. Cualquier otro que llame estoy haciendo algo raro y equivocado. Tengo un init que no mencioné antes. Pero, además, OTP me pide esto. Que agregue debug options. Esto es extremadamente útil si vamos a usar SIS Trace. O algunas otras herramientas de debugging. Tenemos que arrancar el proceso usando PROC-LIB. PROC-LIB hace otro montón de cosas que requieren 5 minutos más que no tengo. Tengo mi función anterior, getSomething, que es idéntica a la que vimos antes y de la que hablamos anteriormente. Tengo mi loop, que está un poco simplificado porque uso todas estas funciones helper que había dejado anteriormente. DoExecuteSafeExecute, que son estas. Tengo mis funciones obligatorias de OTP. Y tengo estas dos. Tengo HandleDoSomething y HandleGetSomething. Y no sé si notarán... Este es mi código de aplicación. Esto, esta es mi aplicación. El resto es todo basura en realidad. Porque uno que es código que no me afecta y no me interesa. Entonces, nada, no importa. Funciona. Funciona. Compila. Sí, sí, es importante. Es importante que funcione. El primer paso es que funcione. Después lo arreglamos. Pero bueno, de nuevo, la lógica de aplicación son un par de líneas. Y se quedan perdidas en un archivo gigante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que pensar en algo. Y Eureka se me ocurre una solución que es... Agarro y separo mi código genérico a su propio módulo. No sé, ¿cómo lo puedo llamar? Es una buena pregunta. Bueno, digamos que es un servidor. En particular es un servidor TCP. Y es bastante genérico, ¿no? Ya sé. GenericServer. Me encanta. Igual, es buen hecho de tipear. Así que es muy largo. Vamos a recortarlo a GenServer. Y esto es genial. Sencillamente es genial. Y soy el primero en pensar en esto. Un genio, obviamente. Debería ser open source. Nadie pensó en esto antes, ¿no? Y bueno, esto... Y esto es aparte. Esto no está considerando de todo SysTrace. Agregué las funciones de ATP que me lo permiten, pero no lo estoy usando y debería. Los monitores que los ignoré. TrapExit que es parte de los monitores y que los ignoré. Esto no tiene ni un solo test. Olvidémonos del concepto de testear ese espanto de código. Esto es muy poco extensible porque está hecho medio de las patadas. Multiple Codes. Esto es más difícil de lo que parece. Esto es lo que me generaba el problema que les mencioné antes. De recibir las respuestas fuera de orden. Pero no es tan sencillo como simplemente llamar dos veces a lo mismo. Es un poco más complejo. Múltiples nodos. Esto quiere decir tener varias computadoras con Erlan corriendo con mi programita. Horrible de manejar. No se pueden imaginar el lío que es esto. Hibernarlo. Aunque tenga las funciones de ATP, hibernar esto aún no está pulido del todo. Estaba medio traído de los pelos, pero estoy guardando bien mi estado. Y de encima, hay otros Gens que no escribí. Tipo GenEvent, GenFSN y esos son todos. Bueno, y ahora el nuevo GenD. Así que, ¿cuál es la decisión que aprendimos con esto? Usar UTP es una buena idea. Ahorra muchísimo tiempo. No es boilerplate. Quizás alguna línea es boilerplate, pero no es boilerplate usar estas librerías. Y es básicamente lo mismo que C++ sin usar STL. O sea, poder se puede. Las librerías estándar son opcionales. Pero otra cosa que es opcional, lavarse los dientes. Y bueno, acá les dejo algunos links. El de nuestros proyectos open source en Inaka. Que son un buen ejemplo de cómo hacer las cosas en su gran mayoría. Nuestro blog, donde a veces ponemos código de Erlang o de otros lenguajes. Y estas dos. Learn you some Erlang for good. Y Erlang, dado condición de fuente Erlang. Que definitivamente son los mejores recursos para aprender Erlang hoy en día. ¿Alguna pregunta? Este... Bueno, otra pregunta me gustaría que me... Bueno, que me confirmaras. Me parece que trabajar con desarrollos legados o proyectos legados en Erlang es todavía más fácil que trabajarlos en otros lenguajes. dado que por su naturaleza son modulares, son bolitas y bueno, con lo que tú viste dando ahí como ejemplos me da la impresión de que si cambias una cosa no afectas a su entorno completamente entonces es muy sencillo agarrar y no sé estoy tratando de imaginarme que meter ya módulos hechos con el ICSI o mejorar módulos propiamente hechos con Erlag entonces esa parte de los proyectos legados me parece que es un punto súper, súper importantísimo sí, y no solo eso, sino que además como mencioné, eso de Sys, no sé cuánto, Proclip todo eso que pasé muy a las apuradas Erlag ya de por sí nos da herramientas para hacer muy correctamente procesos nuevos y asegurarnos que funcionen nos da todas esas herramientas de debugging si yo quisiera hacer eso mismo en otros lenguajes lo más probable es que tendría que usarlo en el libro de un estándar o tendría que hacerlo yo mismo desde cero cada vez o terminar otra vez reescribiendo la herramienta de la rueda por otro lado, hay un detalle y es que si te dan un código de Erlang que es muy, muy malo o sea, supongo que el mareo de callbacks de Node.js que calculo que alguno de ustedes lo habrá tenido bueno, ese Spaghetti Code de Node.js lo podés hacer en Erlang, ¿eh? requiere un poco de esfuerzo y requiere ser mala gente o sea, no se puede no somos inmunes a eso ¿por qué? 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 ok, eso es el Process Dictionary ok, no lo usa es como, si tenés un excelente motivo para usar el Process Dictionary dos cosas una, no, no es un excelente motivo, probablemente se haya equivocado y segundo, si es, realmente después de verificar que es un excelente motivo es un excelente motivo, ¿por qué? porque Erlang nos garantiza, por ejemplo que es fácil de debuggear porque el estado se mantiene en las variables las variables son inmutables toda esa clase de cosas se nos va al demonio cuando usamos uno el Process Dictionary que, para el que no sabe es una especie de Key Value Store que tiene cada proceso ese Key Value Store lo puedo escribir, reescribir desde donde quiera, sin ningún tipo de chequeo puedo pisar variables, no voy a tener problemas dado que solamente lo puedo manejar un proceso y un proceso va a estar ejecutado por un scheduler no voy a tener problemas de concurrencia pero sí voy a tener problemas de que no voy a saber en qué estado está mi servidor cuando se fue todo el demonio como motivos para usarlo hay uno que se me ocurre que es el que lo uso yo yo sí lo uso un solo caso que es guardar el seed random ahí por ejemplo, que era un proceso que tiene es más, en realidad random mismo ya hace eso cuando uno llama al módulo random uniform si no lo seedíamos primero y si lo seedíamos también si no lo seedíamos para agarrar un seed al azar y lo va a guardar dentro de nuestro process dictionary ¿por qué? porque si no cuando devuelve un número random también nos tendría que devolver el estado actual del random y tendríamos que mirarlo y sería, la vez se complicaría bastante entonces para el seed random está otros ejemplos así ahora no se me ocurre ninguno pero hay pero hay que buscarlos con ganas y en general hay mejores soluciones inclusive con random uno tranquilamente podría querer tener el random state por algún motivo por ejemplo un buen motivo para querer tener el random state aparte es si quiero reproducirlo por ejemplo, estoy haciendo un videojuego y tengo una ruleta si yo confío en el process dictionary cada tanto tendría que asegurarme de guardar cuál es el valor de ese random o el sitio original porque depende de cuánta se llamó así puedo, en caso de que alguien haya llegado 62 veces seguidas yo puedo agarrar y ver qué pasó entre medio si lo dejé en el process dictionary no sé cuál era el estado de mi random depende del seed depende de, por ejemplo, si hizo 50 llamadas falsas hasta llegar al... es un tema para otro momento pero el random de Erlang es espantoso o sea, se puede crackear con una computadora en un par de horas con una secuencia de, no sé, cinco números un par de horas y una computadora más o menos decente y ya tenemos la lista completa porque tiene un loop de 18 bytes creo, nada, horrible así que de nuevo tener el estado hasta del random no conviene salvo que usemos el random para cosas que no nos importan mucho como, no sé, load balancing ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Al final sí terminaste usando un Genserva? Sí y no Al final el código que manejaba TCP no no recomendaría que hagan esto, claramente mi charla es sobre cómo no lo recomendaría pero si querés saber este TX y yo yo dejé un proceso que ni siquiera lo arranqué con Startlink o sea, yo no estaba linkeado para que si se moría no me importara que manejaba TCP y después sí tenía un Genserver que se ocupaba de manejar al usuario esto me permitía que si el usuario me mandaba es un motivo muy malo pero de nuevo, había empezado recién me daba la seguridad me daba la seguridad real pero que puedo conseguir de maneras más razonables pero me daba la seguridad de que si algo salía muy mal porque el usuario me estaba mandando cualquier cosa ese proceso se iba a morir y nada más iba a afectar entonces, a veces he usado procesos con Tail Recursive de esa manera, sin monitorear cuando realmente no me importa si se mueren y se pierde todo esto es una charla sobre casi nunca querés perder todas las garantías que te da la BIM o sea, en general las querés por algo estando pero sí, yo no lo sé o sea, lo sé después ok, bueno pues muchísimas gracias aplausos